Hoy en Mundo Cristiano Una organización internacional le otorga al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el premio Amigo de Sion, tras reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Una nueva ley en Chiapas, México, promete darle mayor protección a los cristianos que son perseguidos por su fe. Nosotros nos convertimos como cristianos evangélicos y ellos nos expulsan porque no hay una ley que sí nos puede protegernos. Un nuevo programa de televisión promete dar diversión y esperanza a miles de personas. Podemos darle a la gente, además de risas, de diversión, de una oportunidad de entretenimiento, también algo que les puede ayudar en su vida cotidiana. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Mundo Cristiano. Yo soy Beatriz Rojas. Guatemala se convirtió en el segundo país en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, tras anunciarlo así en diciembre, algo que le valió al mandatario Jimmy Morales ser galardonado con el premio Amigos de Sion. El productor ejecutivo de Mundo Cristiano Gary Lane viajó a ese país para conocer de cerca los detalles. La decisión de Guatemala de mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ocurrió después de mucha oración, algo que demuestra que este país ha tenido una larga relación con el Estado de Israel. Después de que el mandatario guatemalteco recibió el premio Amigo de Sion, me senté con el vicepresidente Jafet Cabrera para discutir la decisión de su gobierno de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Muchos cristianos en Estados Unidos creen que el anuncio de la embajada está atrasado y es incluso profético. ¿Qué opinan? Las profecías se están cumpliendo y que de alguna manera pues Guatemala está contribuyendo a ello y esperamos que pronto sea una realidad. El vicepresidente Cabrera dice que oró sobre la situación con su familia. Tengo la oportunidad de reunirme con la familia y oramos y pues la familia ha sido uno de los actores fundamentales en mi vida para orar y tomar determinaciones. Seguido de mi entrevista con el vicepresidente, hablé con Mike Evans, el hombre detrás del premio Amigo de Sion. Él está motivando a las naciones para que pasen sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué rol tuvo la oración y cuán importante fue eso en la decisión? El 100% ocurrió por el poder de la oración. Esto no comenzó en la oficina del presidente, empezó en las iglesias. Las iglesias se movilizaron en Guatemala, empezaron a interceder y tocar el cielo sobre esto. Las iglesias son muy poderosas en Guatemala, son grandes, organizadas y los creyentes son muy pro-Israel. Entonces se unieron y esa ola de fe e intercesión llegó a la oficina presidencial, la del ministro de Relaciones Exteriores y el vicepresidente. Y ellos dijeron sí. Gary Lane, CBN News, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los conflictos que mantienen a México en la posición 39 de los países donde más se persigue a los cristianos podría aminorar si una nueva ley se aprueba en el estado de Chiapas. Humberto Bayón con la historia. Compañeros diputados, propongo esta iniciativa de decreto para adicionar disposiciones del Código Penal y que se tipifique delito en contra de la libertad por creencia religiosa como delito grave, buscando así respetar las diferencias religiosas, la igualdad, la libertad y la dignidad humana. El pasado 26 de diciembre en la Cámara de Diputados del Estado de Chiapas, la diputada cristiana Concepción Rodríguez presentó una iniciativa de ley que busca frenar los constantes abusos contra la población cristiana indígena. Me invitaron a ver los desplazados. Fui y de verdad ver esos niños, esos ancianos, esas mujeres embarazadas no merecen estar ahí. Entonces nos dimos la tarea varios pastores, reuniones, foros, precisamente para tener los instrumentos jurídicos para darle respuesta y solución a tantos desplazados que tenemos en Chiapas. Desde el 2010, este Estado registró más de 60 casos de intolerancia religiosa, discriminación, destrucción de templos y expulsiones, lo que generó la movilización de las iglesias cristianas con marchas, protestas y negociaciones. Hoy existen solamente 19 casos por resolver. Luis Herrera, activista y representante legal de algunos casos, reconoce los años de esfuerzo y la unidad del Cuerpo de Cristo que lograron estos avances. La primera noticia que tuvimos de una propuesta legislativa para tipificar este delito fue en el año 93. Organizaciones nacionales e internacionales como Voz de los Mártires, como Puertas Abiertas, Soledad Cristiana Mundial, Preocupación Cristiana Internacional y la Federación Interamericana de Abogados Cristianos estuvieron impulsando y buscando que este tema se pusiera en la mesa nuevamente. Ahora estamos esperando de que puedan ya ser publicadas formalmente y empezar su vigencia. Fidel López, representante de un grupo expulsado en 2012, comparte su experiencia. Nosotros nos convertimos como cristiano evangélico y ellos nos expulsan porque no hay una ley que sí nos puede protegernos. Fidel, su familia y otros 46 cristianos estuvieron casi tres años albergados en el patio de una iglesia urbana hasta que lograron retornar. Hoy Fidel es parte de Voz de los Mártires, una organización internacional que sirve a los cristianos perseguidos en el mundo. Nosotros siempre hemos visto la vida espiritual de los hermanos cuando viven en ambiente de persecución. En el caso del hermano Fidel es un caso hermoso porque nos estancaron con resentimiento. Al contrario, han estado trabajando y el hermano Fidel ha estado yendo a otras comunidades donde no es permitido hablar de Cristo. Debido a su experiencia, hoy Fidel atiende a otros desplazados capacitándoles en temas de perdón, intercesión y reinserción a sus comunidades, promoviendo tolerancia y respeto. Queremos llevar solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero esta ley, si se aprobaría en esta ley, es porque nos ayudaría para convivir que nuestra gente en las comunidades que sepan que es un delito. En una reciente reunión, líderes y funcionarios intercedieron por la pronta aprobación de esta ley. Lamentablemente, escuchamos que nosotros estamos en el lugar número 39 de los problemas de intolerancia religiosa en el mundo. La mayoría de estos casos se encuentran en Chiapas. Pero lo más hermoso es que donde hay intolerancia, la iglesia crece más. Oramos que el gobierno tenga voluntad de ayudarnos a resolver estas cosas. Que la promesa de Dios se cumpla. Donde hay unidad, ahí hay bendición y vida eterna. Nosotros como ejecutivos tenemos que promoverlo. Necesitamos de todos para que podamos tener un Estado, una comunidad en paz. Y sobre todo, como Dios dice, amándonos unos a otros. Así es. Cuando la ley sea aprobada, tendremos ya de manera específica una sanción por un problema de intolerancia religiosa. Entonces, lo que genera ya es una sanción mayor de tres a seis años, que eso ya no es tan fácil poder evadirla. Obviamente, lo que pretendemos es que disminuya. Pero que no disminuya por la cantidad de gente que se pueda meter a la cárcel, sino por la conciencia de una cultura de tolerancia. Si la intolerancia se tipifica como crimen, va a ayudar a muchos grupos desplazados. Pero hay una ley en la que todos confían hace muchos años. Estamos alegres, gozosos en el Señor, porque se va a implementar esta nueva ley. Pero también damos muchas gracias a Dios por su ley, que es el que ha sostenido hasta hoy en día a los hermanos. Desde Chiapas, México, informó para Mundo Cristiano, Humberto Bayón. La mujer en nuestro próximo relato es ahora una líder en el movimiento Pro Vida. Pero cuando era una adolescente, soltera y quedó embarazada, decidió que el aborto era su única opción. Algo que la llevó a vivir una terrible experiencia. Paul Strand con los detalles desde Washington. Catherine Glenn Foster es esposa madre y dirige a Americanos Unidos por la Vida, una importante organización contra el aborto. Bebés son salvados. Millones de bebés han sido salvados por nuestro trabajo. Para ella no es político, es personal, debido a que Catherine sufrió una horrible experiencia en una clínica hace casi dos décadas. A los 19 años, tuve un embarazo inesperado. Me sentí increíblemente sola y pensé que era realmente solo yo tratando de ver qué hacía y salvar mi vida. El tema de la marcha por la vida de este año fue el amor salvavidas. Tal vez alguien que realmente amara y se levantara junto a Catherine pudo haberla salvado de lo que ocurrió. Pero nadie estuvo a su lado. En internet encontré el segundo centro de abortos más económico que pude. Hice una cita para ese sábado porque sabía que no podía esperar más. No lo tendría dentro de mí. Ya tenía ese apego. Ciertamente no se sentía como una mujer libre ejerciendo su libertad reproductiva, tomando una decisión pro elección. Fui a ese centro porque pensé que no tenía opción. Pensé que no tenía otra alternativa y estaba aterrada. Lo que encontré allí fue coerción, falta de información, a veces mentiras y a veces fuerza. Cuando estaban por iniciar el aborto, les pedí levantarme. Dije, por favor, levántenme, quítenme de esta mesa, fuera de este cuarto. Ya no quiero hacer esto. Foster describió la experiencia impactante a CBN News hace un año en una protesta afuera del edificio de Planned Parenthood. Y yo dije, no, no puedo hacer esto. Esto es malo. Me siento muy mal sobre esto. Está mal. Me siento mal sobre esto. Me voy. Quédense con el dinero. Pero cuatro personas me sostenían, una enfermera y un miembro del personal en cada brazo. El doctor abortó mi bebé. Yo gritaba. Esa no es una elección. Eso no es algo pro mujeres. No fue bueno para mí. No me escucharon. No cuidaron de mí. No respetaron mi opinión. Solo entraron y salieron. Y mi bebé se fue. Catherine aún puede sentir el dolor y la pena de aquel día, ocurrido hace tantos años atrás. Al final, me dejaron sola en el cuarto de recuperación, deseando poder volver el tiempo hace una hora, una semana o un mes atrás y cambiarlo todo. Me tomó mucho tiempo recuperarme físicamente y luego mental, emocional y espiritualmente. Fue devastado. Pero Catherine siguió adelante. Terminó la universidad y la escuela de leyes. Se casó, tuvo hijos y debido a lo ocurrido en esa clínica, empezó el trabajo legal pro vida. Y luego llegó a la presidencia de Americanos Unidos por la vida. Trabajamos en legislación, en las cortes, en la cultura, para asegurarnos que otras mujeres no tengan que pasar por lo que yo experimenté. Ella está particularmente orgullosa de una ley estatal defendida por su grupo. El estado de Wyoming pasó su primera legislación pro vida en 24 años, para que por ley sea requisito tener un ultrasonido. Eso significa que si un centro de aborto registra un ultrasonido con una paciente y ella pide verlo, deben mostrarle la imagen del bebé. Eso no ocurrió con Catherine a sus 19 años. Eso es parte de mi historia, porque estaba allí en la clínica y pedí ver el ultrasonido de mi bebé. Lo solicité y me lo negaron. Dijeron que no. Eso siempre me ha atormentado. Siempre quise y desee poder regresar. Saber que las mujeres en Wyoming ahora tienen ese derecho es muy importante. Es momento de hacer una pausa, pero le recordamos que a través de facebook.com barra inclinada Mundo Cristiano puede mantenerse al tanto de las últimas informaciones. En breve regresamos. Al volver. Conozca la nación donde el cristianismo crece más rápido en el mundo. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Repasemos otros temas que también son noticia. En Estados Unidos, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente, Donald Trump, destacó el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel como uno de sus logros más importantes. El mandatario también destacó la importancia de confiar en los valores que han definido a Estados Unidos, el mantener la confianza en la ciudadanía y la fe en Dios. En Irán, el cristianismo está creciendo a paso acelerado de acuerdo con Mike Ansari de la organización Heart for Iran Ministries. Los jóvenes entre los 18 y los 30 años son quienes más están entregando su vida a Cristo. De acuerdo con un reciente estudio realizado por el canal de televisión Mojabbat TV, solo en el último año más de 16 millones de iraníes vieron uno de los programas cristianos a través de su señal satelital, lo que se traduce aproximadamente en el 20% de la población. Si desea mantenerse al tanto de estas informaciones, lo invitamos a seguirnos de cerca en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Además, puede suscribirse a nuestro boletín de noticias en nuestro sitio web mundocristiano.tv. Ya casi regresamos con más. Un nuevo programa de televisión promete dar diversión y esperanza a miles de personas. Podemos darle a la gente, además de risas, de diversión, de una oportunidad de entretenimiento, también algo que les pueda ayudar en su vida cotidiana. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos, incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv, también te enteras del resto de la historia. En Instagram, mundocristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv En Instagram, mundocristiano, también te cuenta el resto de la historia. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. Un nuevo programa de televisión promete llevar diversión y esperanza a miles de hogares. Este show ofrece experiencias y testimonios de diversas personalidades a través de conversaciones profundas que buscan demostrar cómo ellos han logrado superar dificultades en la vida. Esteban Castro nos informa desde la Ciudad de México. ¡Bienvenidos! Desde México, CBN lanza su nuevo programa. Vive más. La cantante y nominada al Grammy Anglo, Nadia Ivón, junto al actor y director de doblaje, Alan Fernando. Eugenio Derbez, gracias. Ambos ex-participantes del reality show La Academia son los responsables de conducir esta nueva propuesta televisiva. Podemos darle a la gente, además de risas, de diversión, de una oportunidad de entretenimiento, también algo que les puede ayudar en su vida cotidiana. Vive más ofrece las experiencias y testimonios de diversas personalidades a través de conversaciones profundas y honestas. Si tú pudieras decirle algo a esta persona, si te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Ahí está la cámara, ¿qué le dirías tú? Ya me dormí, al día siguiente voy con el doctor. No tiene nada, me dice. Y yo, y de hola, con eso no se bromea. Una broma así tan pesada. ¿Pero cómo? ¿Te revisó? ¿Te chocó todo? Él chocó los exámenes. Los ganglios, o sea, es muy normal esto. O sea, sí, tú viste cáncer, pero a lo que yo estoy viendo ahorita ya no tienes. En Vive más nos dedicamos a esto, a mostrar el lado positivo de la vida dentro de todos los problemas que hay. A esta combinación no le podía faltar música en vivo, Divertidas interacciones Y mucha alegría Sí, alcanzó a penitas, venga. Me fascina reír, por eso hago tantos videos como de humor, saludable. Germán, gracias, gracias por este tiempo. Al contrario, Alan, un placer estar aquí contigo. Oye, todavía me acuerdo cuando íbamos a Xochimilco, ¿te acuerdas de chiquitos? ¿Qué hacen cuando les dan ganas de rascarse en una parte poco usual? No, pues me aguanto. Hasta que llegue a mi casa. Sin olvidar las historias de ayuda humanitaria que caracterizan a CBN. La estructura estuvo lista. Estoy muy feliz por mi casita y gracias por ayudarme a hacer mi casita. Les agradezco mucho y a Diosito. Nunca estaba yo pensando que alguien iba a llegar y iba a recoger la tierra. Nos encontramos por ahí a David Lisbal. Sin pedirle una foto, se nos acercó y se tomó con nosotros una foto. ¡Lo logramos, venga ahí, niño! ¡Eso, eso! Creo que esas cosas no solamente cambian la vida de una persona, sino también te van cambiando a ti. Vive Má se transmite todos los sábados por el canal 7.2 A Más de TV Azteca, a partir de las seis y media de la tarde. Felicidades a todos nuestros compañeros de Vive Más. Antes de hacer una nueva pausa, les recordamos que puedes seguirnos a través de twitter.com slash mundocristiano. Además, puedes seguirnos en Instagram como mundocristiano.tv. Ya casi volvemos. Al volver. En China, la pasión por la patineta está acercando a gran cantidad de jóvenes a Cristo. Amo la juventud china. Son muy talentosos. Quise entrenarlos a ser mejores y no quiero que repitan mis faltas. Solo Dios podía proveer la verdadera libertad. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live. Y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. El skateboarding se está volviendo popular en China entre los jóvenes. Es por esto que un experto británico en este deporte vio una oportunidad para compartir el evangelio con los amantes de las patinetas. Men Fei Li nos cuenta cómo formó este ministerio que está cambiando vidas. Veamos. El skateboarding es la última tendencia en China. En muchas ciudades, los millennials se unen los fines de semana para practicar su baile en patineta. Eso capturó la atención de un experto internacional. James Tyson nació y creció en el Reino Unido. Desde joven tuvo una pasión por la patineta, la cual le dio identidad y propósito a su vida. Cuando era joven, no quería hacer nada más que patinar. Deseaba mejorar. Incluso no me podía concentrar en mis estudios en la escuela. Mi mente estaba llena de patinetas. Sentía libertad y apertura de expresión. Nacido en una familia cristiana, James vio que la patineta le traía más satisfacción que la religión. Las tentaciones me rodeaban. Traté de dejarlo por un tiempo, pero al día siguiente no resistía a la presión del grupo. Yo era parte del grupo y éramos geniales. Aunque James experimentó algunos retos, creía que podía usar su patineta para huir de sus problemas. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba más en su vida que simplemente andar en patineta. Me lastimé en un accidente y el dolor de espalda era insoportable. Me sentí solo y desesperado. Pensé que mi vida era un chiste. En medio de su miseria, una amiga lo visitó y le dijo cómo Dios la había llamado a otro país para la labor misionera. James tuvo tal impacto que decidió dejar atrás a sus malos hábitos, empacó sus cosas y decidió hacer lo mismo. James se mudó a Nanín, donde ha vivido más de 13 años. Él y su familia iniciaron un ministerio de patinetas y junto con otros cristianos, les enseña a jóvenes chinos cómo ganar concursos deportivos. Más importante aún, atrae a la juventud a Cristo. Amo la juventud china. Son muy talentosos. Quise entrenarlos a ser mejores y no quiero que repitan mis faltas. Solo Dios podía proveer la verdadera libertad. El mejor amigo de James, Super Show, conoció a Cristo a través del ministerio. Ahora diseña patinetas con imágenes bíblicas. Al ver el comportamiento de James, sabía que Dios también me podía cambiar. Acepté a Jesús para protegerme del mal. Necesitamos vivir en pureza y en verdadera libertad. Más personas se han unido a James y su equipo. Muchos de ellos son millennials. Chou y James son líderes de su estudio bíblico. Con el pasar del tiempo han bautizado varios jóvenes chinos. La patineta será lo más popular entre la juventud mundial. Me gustaría invitar más personas a unirse. Mi equipo y yo podríamos refinar sus habilidades. Necesitan saber que seguir a Dios es lo más genial que se puede hacer en la vida. Men Fei Li, CBN News. Con esto concluimos las informaciones de esta edición. No sin antes agradecerle su sintonía. Le mantendremos informado a través de nuestro sitio web mundocristiano.tv. Que Dios le bendiga. No sin antes agradecerle su sintonía. 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 Gracias.